¡Tan largo y duro es el camino hasta ti! Jamás se borrará, yo ya lo recorrí Y siempre acaba aquí, frente a tu portal La noche del fragor, que la lluvia disipó Llorando me dejó, hasta el amanecer ¿Por qué dejarme así? Déjame volver Muchas noches solo yo, mis lágrimas sequé Pero no imaginas no, las sendas que probé Más todas llevan hoy, al camino del dolor Me abandonasteis aquí Hace algún tiempo ya No me dejes así Llévame hasta ti Y aún me llevan hoy, al camino del dolor Me abandonasteis aquí Me abandonasteis aquí Hace algún tiempo ya No me dejes así, amor Llévame hasta ti Llévame hasta ti Tú no sabes cuánto te necesito Que te estoy amando Que te estoy amando todo el tiempo Y ven, te besa a mí Estoy solo sin ti Te quiero Te quiero No dijiste que regresaría Que sin mi estar te pediría Y ya no comprendí Tus ojos al mirar Te quiero Más me dijiste Más me dijiste Que no querías nada de mí Y me heriste Sentí un puñal Muy dentro del corazón Por favor recuerda que te quiero Y no poder vivir si tú estás lejos Te quiero Regresa pronto a mí Te necesito amor Te quiero